¡Suscríbete al canal! Gracias por habernos brindado esta oportunidad de estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Agradecido también con todos y cada uno de ustedes porque siempre nos dan la oportunidad de poder llegar hasta la comodidad de sus hogares. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les recomendamos que si eres nuevo en este canal de YouTube te suscribas al mismo Cosas en Audio ahí y activa la campana de notificaciones para que te estén llegando todo nuestro contenido a medida que lo vayamos subiendo. Y como de costumbre nosotros siempre iniciamos con una frase para todos y cada uno de ustedes que ustedes nos la piden desde la comodidad de su hogar o desde donde quiera el lugar que se encuentre. Pero en esta ocasión hay una frase célebre muy importante dicha por el conquistador Napoleón Bonaparte y es que imposible es una palabra que solamente se encuentra escrita en el diccionario de los necios. Y por ende el gran conquistador Napoleón Bonaparte hablaba específicamente de esta frase diciendo y dando a resaltar de que todas las personas que quieren en esta vida lograr algo deben de tratar de ponerle el todo, todo, todo el empeño posible a eso que quieren lograr. Fíjese, si nosotros conceptualizamos esta palabra, decimos que la palabra imposible es una descripción que solamente se encuentra en el diccionario de los necios. Estamos hablando de que en esta vida para el que quiere lograr algo, nada, nada es imposible. Está bien que quizás nos cuente con los recursos necesarios en el momento para poder alcanzar eso que tanto anhelas y eso que tanto quieres lograr. Quizás en el momento estás pasando por alguna dificultad, por algún problema o situación que te impide salir de ese lugar tan incómodo en el cual te encuentras en este momento. Quizás está pasando por una situación tan incómoda que te hace sentir que estás al borde de la desesperación y quizás está pasando por esa situación que entiendes que ya el mundo te cayó encima y que precisamente ahora estás tocando fondo. Pero recuerda que todas las cosas que te propones puedes lograrlas. Eso que tú entiendes que es imposible, eso que tú entiendes que quizás no vas a poder alcanzar, de que otros quizás te han dicho de que tú no vas a poder llegar porque no cuentas primero con los recursos. Segundo, con la inteligencia. Tercero, quizás con las cualidades que se necesitan para llegar a ese lugar donde quieres llegar. Recuerda, recuerda siempre esto. No existe nada imposible que tú no puedas lograr. Todo lo que está en tu mente puedes hacerlo realidad. Walt Disney dijo una vez, si lo puedes soñar, lo puedes hacer realidad. Mira, siempre piensa en esto, siempre piensa en esto. Queremos dejarte con esta reflexión, como siempre iniciamos con una y te decimos que no te muevas de ahí porque nosotros tenemos un contenido súper especial para ti en esta tarde de este sábado. Tenemos informaciones importantes, tenemos invitados importantes que usted no se puede perder. Solamente en segundos nosotros regresamos aquí con su programa Cosas en Audio. No se mueva. 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 No se mueva.